Y por supuesto que esta es una noticia más que esperada, Sputnik V2, el segundo componente, Argentina va a contar en agosto con más de 3 millones de dosis, este anuncio fue realizado hoy, son dosis que se van a producir aquí en la República Argentina, es una excelente noticia. Enseguimos a seguir hablando porque hay mucho para contar con respecto al tema vacunación. Sputnik V, segundo componente, son más de 3 millones de dosis durante el mes de agosto. Ahora, Laboratorio Richmond, 150.000 dosis estarán listas esta semana, son los números que se conocieron. Y les decía, vamos a seguir hablando de los segundos componentes, ¿por qué? Porque la Ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció hoy en una recorrida que hizo junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por El Malbrán, que mañana se darán a conocer los resultados de los estudios que se realizaron para saber cómo funciona la combinación de las vacunas. Esta pregunta que nos veníamos haciendo justamente ante el fantante de segundas dosis de Sputnik. Mañana entonces oficialmente se presentarán los resultados. En relación a este logro también de la producción nacional de la vacuna con el Laboratorio Richmond, donde tenemos un millón de dosis que están prontas a liberarse entre las 143.000 de esta semana y 880.000 de la semana que viene, y 1.6, 1.7 millones de dosis durante la cuarta semana que ya se formularon y son esos alrededor de 1.000 litros que llegaron, esperando recibir segundas dosis desde Rusia cuando tengamos la confirmación y el colorograma. Esperamos estar cerquita también de tener novedades en relación a eso. Y mañana con el Jefe de Gabinete vamos a recibir a los Ministros Quirós y Kreplak, que son parte, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, de un estudio colaborativo que está coordinando el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con el Fondo Ruso, con el Instituto Gamaleya, de combinación de vacunas, intercambiabilidad se llama, en relación a todas las vacunas en nuestro plan estratégico, donde también en el día de ayer iniciaron el enrolamiento de voluntarios La Rioja, Córdoba y San Luis. Así que son cinco provincias que, de vuelta, el Ministerio de Salud, Argentina y Rusia, seguimos generando evidencia en ese sentido en relación a la intercambiabilidad. Es AstraZeneca, sino Farmo Moderna. Son resultados preliminares que se suman a estudios y a datos y a evidencia científica que ya hay en el mundo. AstraZeneca y Gamaleya hicieron intercambiabilidad y la seguridad les dio muy bien y en los próximos días vamos a tener inmunogenicidad. Nosotros tenemos por delante el vencimiento de las medidas de frontera para este fin de semana y ahí vamos a estar analizando cómo se continúa. Tenemos que continuar, como dice la Ministra, con las medidas de cuidado y que agosto sea el mes de las segundas dosis. ¡Gracias!